Se ha ganado el respeto de público, con carisma y responsabilidad, hemos llegado sin cara al Banco Farfán. Con disciplina, carisma y una gran pasión por la música, con su más preciado arte, en las cuerdas del bajo, Rafael Plancarte. La vida de Dios es tu mejor regalo, las teclas de su instrumento, con los sonidos más profundos que penetran tu corazón, en los teclados, Arcadio Plancarte. La vida ha marcado muchos caminos diferentes, pero al tener que elegir el escenario y los micrófonos, son las dos bases fundamentales de su vida. En las percusiones y segunda voz, José Cruz Plancarte. Expediencia, trayectoria musical y un gran corazón por la música de Tierra Caliente, con músicos invitados en los trombones y trompetas, Urién Benítez y Bellín Benítez. Tú lo conoces, tú sabes de él, más de doscientas canciones escritas desde su corazón, manteniendo un gran respeto por ti en cada show, como líder y fundador, brincando cada obstáculo de su vida. Con ustedes, el cantautor del rancho, Humberto Plancarte. Humberto Plancarte. ¡Tierra Cali, Tierra Cali! Desde que llegué, nunca por el mal no empezó, te buscaré Soles, fieles y frías, mi gustas por tu amor Nada te busca, nada te quiero Un poco, un momento sin que quiero ver En un niño, te quiero ver ¡Vamos, dice! Si decían yo, si me faltaba, si me faltaba En el coche, si eres mayor y no te distrae Amélicas, te espero, analizar mi colegio Y yo me interesa, y yo no puedo más Si decían yo, si me faltas, no te distrae Y yo me interesa, y yo no puedo más Si decían yo, si te voy de aquí Solo que esa poquita, por donde se me queda Un momento de lo juro, un momento de lo juro, abri un beso suavemente Y saber que eres tú ¡Abriste! Por el nuevo, respiración Quien tiene ya ¡Quien sale! Conñecindos ¡Hacemos! Con el ahorro, verdad Ponemos! Cuando sal arraig ¡C monde, codo eso! Si te sirví a todo, si mirar a todo esto, y si me siento en la boca, y que me fallé Si te vayas, ¿por qué no te diste la vuelta? Me quitaste este esterón, analizarme el colegio, y yo perdí el dolor Y no me puedo dar la razón Si te sirví a todo, si me dejó tus sueños, en la tacha de mi silencio Si te vayas, sobre la puerta, puente, cerca de la cama Cuando vengo junto a mí, dale un beso suave, y salte Cuando vengo en silencio La hecha de mi silencio, que es lo que pasa Las hechas de mi silencio, Cristiano Vicente Las hechas de mi silencio, las hechas de mi silencio Otra vez que se sienta en el sol Otra vez que se sienta en el lice Abogado en mi soledad Si tú puedes soltar Hace que se me ha quedado Hace que se me ha corajado Un poder con un bar Una mujer Quienes saber Si alguien Puedes saber Si alguien Quienes saber Puedes saber Soledad Si eres bonita Hoy eres un juego Quienes saber Puedes saber Hoy verás Me encontrarás En mi sol lugar Si quieres regresar Hay desesperada que se acercan a todos estos señores pisteando donde se alucina la buena donde está ese grito mexicano a ver que fuente deriva las chivas deriva la América y a todos ustedes las chivas perdiendo como lo saben aludamos las luchas antes se me habían dejado antes se me había enamoranzado por culpa de una mujer si alguien en la lucha si alguien en la lucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!